¿Se puede tener un porcentaje de grasa corporal estético y saludable y además seguir comiendo carbohidratos? Por supuesto que se puede. ¿Cuál es el principal problema? Pues que no hacemos una buena selección de los carbohidratos más saludables. Y por eso en este vídeo te traigo una lista de 10 fuentes de carbohidratos totalmente saludables y saludables más allá de la cantidad de calorías, de si engordan o no engordan. No, saludables porque contienen un montón de moléculas, un montón de compuestos que son saludables y que aportan beneficios al organismo como ahora veremos. Así que si quieres aumentar tu abanico de alimentos saludables y además ricos en carbohidratos o fuentes de carbohidratos pues quédate hasta el final que vas a aprender mucho en este vídeo. Primero lo que quiero que entendamos es a clasificar los carbohidratos y vamos a hacer una clasificación la más sencilla de todas. Es decir, quiero que sea una clasificación práctica. Pues bien, ¿cómo vamos a clasificar los carbohidratos? Los carbohidratos que al final no son más que moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno que se utilizan en nuestro cuerpo para producir energía, se transforman en energía en nuestro cuerpo pues se pueden clasificar en carbohidratos simples, complejos y en fibra dietética. ¿Qué son los carbohidratos simples? Pues son los monosacáridos, los disacáridos y los oligosacáridos y son carbohidratos que se encuentran en pequeñas cantidades y aquí está la clave, de forma naturalmente presente en frutas y en verduras sobre todo. Es decir, los carbohidratos simples también están en la naturaleza lo que pasa que están en pequeñas cantidades y no en las ingentes cantidades que los consumimos a diario y este es el problema. Por lo tanto, esta pequeña cantidad que está naturalmente presente en frutas, verduras y otros alimentos no suele ser el problema, no suele condicionar un problema para nuestra salud. No es el objetivo a atacar pese a que muchos se empeñen en ello y sigan tachando a las frutas, por ejemplo, de alimentos poco saludables. Esto no es una realidad y la evidencia científica así nos lo dice. El problema está en los azúcares simples que añadimos artificialmente a los alimentos y que todos, en mayor o menor medida, comemos en multitud de alimentos procesados. Estos son el problema. Pero lo interesante en cuanto a fuentes de carbohidratos radica en los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son moléculas más largas formadas por carbohidratos simples que están unidos entre sí, pues formando cadenas, ¿no? Son polisacáridos. Y los que tenemos que conocer son dos, fundamentalmente. El almidón, que es el que más frecuente comemos, el que está presente en vegetales, el que está presente en cereales. El almidón es el polisacárido por excelencia del que nos alimentamos con la dieta. Pero también el glucógeno, porque nosotros tenemos carbohidratos complejos almacenados en el músculo y en el hígado en forma de glucógeno. El glucógeno es el almidón animal. Nosotros, los animales, y nosotros somos animales, tenemos glucógeno. Las plantas tienen almidón. Pero cumplen la misma función. Una función de almacenaje de energía. El almidón y el glucógeno es energía que no es inmediatamente utilizada y que se almacena en depósitos como el músculo o como el hígado. Y después tenemos otra fuente de carbohidratos que no se absorben, que no se utilizan como energía, pero que de todas formas cumplen una función muy importante en nuestra salud. Es la fibra dietética, que podríamos diferenciar en fibra soluble y en fibra insoluble. La fibra dietética, ¿qué aporta? Aporta saciedad, aporta alimento para las bacterias buenas de nuestro tubo digestivo, para la microbiota, y aporta salud digestiva. Disminuye la prevalencia de muchas enfermedades digestivas, mejora los síntomas de algunas otras enfermedades digestivas, empeora los síntomas de otras patologías digestivas. Cuidado, que la fibra no siempre viene bien. Pero en definitiva, una ingesta de fibra razonable, adecuada, se relaciona con menor enfermedad crónica en general. Así que chicos, carbohidratos simples, no todos son malos. Carbohidratos complejos, nos vamos a centrar en ellos, porque los alimentos ricos en carbohidratos, que son saludables, suelen ser fuentes de carbohidratos complejos y fibra dietética, soluble e insoluble. Y ahora vamos a pasar al listado. Vamos a empezar por frutos. Frutos. ¿Qué son los frutos? ¿En qué se diferencian realmente las frutas o frutos de las verduras? Pues muchas veces no es fácil saber qué es una fruta y qué es una verdura. Si hacemos una analogía con el mundo animal, la fruta sería algo así como los ovarios de la planta, mientras que la verdura serían cualquier otra parte de la planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si atendemos a esto, la calabaza es una fruta, es un fruto realmente. Es un fruto de una planta de la familia de las cucurbitáceas. Y la calabaza o auyama, y tiene otros nombres también en otros países, vosotros me diréis cómo lo llamáis en el vuestro, la calabaza, que os dejo por aquí una foto, es naturalmente dulce, tiene un dulzor natural. Por eso decía que hay alimentos saludables y ricos en carbohidratos que tienen algunos azúcares simples. Pero es una cantidad pequeña, no puedes comparar el dulzor de una calabaza con el dulzor de un caramelo o con el dulzor de un bollo relleno de crema. Tiene varias propiedades muy interesantes. Por ejemplo, una porción de 100 gramos de calabaza tiene un tercio de la cantidad diaria de vitamina C que necesitas. Y además, pues, cumple muy bien siendo guarnición de carnes, pescados... Es decir, acompaña muchísimos platos de una forma maravillosa. Así que, calabaza totalmente recomendable como fuente de carbohidratos. Nos vamos al segundo, la banana, el plátano. Pese a que mucha gente ataca al plátano, el plátano tiene bastantes puntos interesantes. Por ejemplo, este estudio nos dice cómo el consumo continuado de plátano ayudaría a disminuir la distensión abdominal. ¿Por qué? Porque el plátano actúa como prebiótico. ¿Cuál era la diferencia entre prebiótico y probiótico? Un prebiótico es alimento para las bacterias. Es una comida, un alimento, un nutriente. Es un alimento que tomamos por boca y que dentro de nuestro tubo digestivo actúa como alimento para las bacterias que allí viven. Mientras que un probiótico es un alimento que contiene bacterias, ya las propias bacterias, y que tomamos. Suelen ser alimentos fermentados. Bien, entonces el plátano actúa como prebiótico y ayuda a que crezcan familias de bífido bacterias que suelen ser beneficiosas en la mayoría de contextos. Eso sí, evita comerlos muy maduros porque cuanto más maduros, más azúcares simples y cuanto menos maduros, pues menos azúcares simples. El tercer alimento que vamos a mencionar son las cerezas. Las cerezas son una fábrica de fitonutrientes. Fitonutrientes muy muy interesantes que han demostrado en trabajos, por ejemplo, disminuir los niveles de ácido úrico. En personas que tienen hiperuricemia, que tienen niveles elevados de ácido úrico, el consumo frecuente de cereza ayuda. O también disminuir las especies reactivas de oxígeno y la inflamación. Sabemos que a más estrés oxidativo, mayor riesgo de enfermedad, mayor envejecimiento, mayor velocidad con la que envejecemos. También disminuye algo muy interesante que son las DOMS, que es básicamente las agujetas, el dolor muscular derivado del entrenamiento físico. Así que no está de más, cuando vuelvas a hacer tu entrenamiento intenso, tomarte un cuenco de cerezas. Si puedes y si tienes disponibilidad. También disminuye la presión arterial y ha demostrado en algunos trabajos mejorar la calidad del sueño. Nos vamos por aquí porque pasamos de categoría. Hemos hablado de algunos frutos que son fuentes de carbohidratos y que son saludables. Pero ahora vamos a hablar de algunos granos o cereales. Porque con el auge de las dietas cetogénicas, de las que yo también hablo a menudo y con las que trabajo casi a diario. Y cuyos beneficios se han expuesto y se seguirán exponiendo en este canal de forma amplia. Pero con el auge de las dietas cetogénicas, pareciera que ahora todos los cereales son malos. O que todos los granos y cereales sean equiparables al pan blanco o al trigo. Y nada más lejos de la realidad. Es decir, es totalmente injustificado, es totalmente injusto para este grupo alimentario el meter en el mismo saco a todos los cereales. Porque hay muchísima variedad de cereales con propiedades totalmente diferentes. Por ejemplo, vamos a hablar del cuarto alimento que os traigo y es la cebada. La cebada tiene un punto muy positivo y es su grandísima cantidad de fibra soluble. Fibra soluble que en su totalidad o casi su totalidad es beta glucano. Esta fibra soluble convierte a la cebada en un alimento súper saciante. Muy muy saciante. Y pese a lo que su nombre podría sugerirte, la cebada no ceba. Es decir, no es más densa energéticamente que otros cereales equiparables como la avena. Ese efecto saciante y el hecho de que no sea más calórica que otros cereales no la hace especialmente cebante. Por lo tanto, puedes utilizarlas en ensaladas, puedes utilizarlas en sopas, también puedes hacer pan de cebada. Es un cereal a considerar, a incluir en tu dieta y a considerar. El quinto punto, hablando de la avena, pues es la avena. La avena es un cereal que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Tiene un contenido en gluten muy muy bajito, por lo que la gente que tiene algún problema con el gluten, alguna intolerancia al gluten, pues puede tomar avena y suele sentarle bastante bien. Suelen tener bastante buena aceptación digestiva, tolerancia digestiva. Además, la avena se ha puesto muy de moda en el mundo del fitness. ¿Por qué? Pues porque es un carbohidrato que además de carbohidratos complejos y saludables y fibra, contiene proteína y contiene una buena cantidad de proteína, unos 10-12 gramos por cada 100 gramos de avena. Es una muy buena opción, por ejemplo, para añadir en tu batido post-entrenamiento. Pero no queda ahí la cosa porque también tiene unos compuestos que se llaman aventramidas que aumentan el óxido nítrico y así disminuyen la presión arterial. El óxido nítrico es una sustancia que se produce en el endotelio de los vasos sanguíneos y que ayudaba a sodilatar ese endotelio, ayudando a que la sangre pase mejor, pase con mayor facilidad. El sexto alimento saludable, rico en carbohidratos, es el kamut. El kamut es un cereal que podríamos considerar ancestral, es decir, un cereal muy antiguo, como la espelta, como algunas otras variedades de cereales. Es originario de Oriente Medio y tiene varias peculiaridades interesantes. Es rico en omega 3, es una fuente vegetal de omega 3, no hay muchas. Es rico en proteína y tiene menor densidad calórica que otros cereales, por lo que puede servir de utilidad en aquellas personas que quieren perder grasa, que quieren perder peso. Y además, pues hay trabajos como este en pacientes con diabetes tipo 2 que evidencian que puede disminuir el colesterol LDL, los niveles de insulina, la glucemia basal, el estrés oxidativo o los marcadores de inflamación. Así que el kamut es otro cereal novedoso, aunque como digo es ancestral, lleva muchos, muchos, muchos años con nosotros, pero bueno, novedoso en el sentido de que no estamos acostumbrados a tomarlo y a tenerlo y que puede aportar bastante a tu dieta, claro que sí. Como veis, cereales no significa trigo. Por eso hacía antes esa reflexión. Hay cereales perfectamente saludables y que aportan muchísimo a tu dieta y no podemos meter en el mismo saco a todos los cereales. Sería totalmente injusto y además sería totalmente acientífico. El séptimo alimento del grupo de los cereales que vamos a meter es la quinoa, pero realmente no es un cereal, es un pseudo cereal. Es un pseudo cereal rico en proteína, también se ha puesto muy de moda en las dietas de adelgazamiento y en el mundo del fitness, y contiene también algunos ácidos grasos insaturados, también muy saludables. Es muy frecuente utilizarla en ensaladas. Eso sí, tiene un sabor que no agrada a todo el mundo. La quinoa no es del agrado de todo el mundo. Dime en los comentarios cómo utilizas la quinoa, en qué recetas, y si te ha servido o no te ha servido. Seguimos con otro grupo alimentario rico en carbohidratos y también muy atacado, de forma totalmente injustificada, que son las legumbres. Hablamos de lentejas, de garbanzos, de guisantes, de judías... En general, las legumbres como grupo alimentario. Es el punto número 8. Y las legumbres, en general, todos los trabajos científicos que se han hecho sobre ellas apuntan a que son saludables y a que protege la salud de la población. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Y esto es muy importante, prestad mucha atención con esto. Las legumbres se toleran muchas veces mal, a nivel digestivo. Y esto la gente lo interpreta como que no son saludables, no las sientan bien. Porque es normal la sensación subjetiva cuando comes legumbres en muchas personas, es la de distensión abdominal, meteorismo, muchos gases, pirosis, reflujo y dejan de comerlas. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas personas vienen de una situación de disbiosis previa. ¿Qué es una disbiosis? Pues es una alteración en la proporción entre bacterias buenas y bacterias malas dentro del tubo digestivo. Esto puede ocurrir por muchas cosas. Uso indiscriminado de antibióticos. Indiscriminado e injustificado. Puede ocurrir por simplemente una dieta occidental. Un consumo de ultraprocesados, de guarrerías, de salsas, de azúcares simples y de un montón de alimentos que producen por sí mismos disbiosis e intestinal. Pues bien, cuando tenemos ya una disbiosis previa, te va a sentar mal muchos alimentos que son saludables, como las legumbres. Hay otras personas que toleran perfectamente las legumbres, mientras que una gran mayoría pues tienen problemas digestivos después de tomar las legumbres. Pero eso no significa que las legumbres sean poco saludables, o que no sean recomendables, o que no aporten, como ahora vamos a decir, todo lo que aportan. Significa probablemente que tengas cierto grado de disbiosis intestinal previa. Por ejemplo, los trabajos nos dicen que las legumbres, como grupo en general alimentario, disminuyen el colesterol negativo, el LDL, disminuyen la presión arterial y disminuyen el LGCI. ¿Qué es el LGCI? Low Grade Chronic Inflammation. Inflammación crónica de bajo grado. Puedes utilizarlas en hummus, en ensaladas, en guisos. Y si toleras regular las legumbres, pues puedes ir introduciéndolas progresivamente. Porque también hay un efecto adaptación en el tubo digestivo a estos alimentos. No tienes por qué basar tu dieta en legumbres. Habrá personas que no puedan o no deban tomarlas, porque de verdad les genera muchísima sintomatología abdominal. Si es tu caso, déjamelo en los comentarios. Pero son alimentos saludables e interesantes. Cambiamos de grupo y hablamos ahora de tubérculos. Dentro de los tubérculos hay uno súper interesante, que es la batata. La batata es súper interesante. Ya sabéis que tiene otros nombres. Camote, aquí en España se le suele llamar boniato. Pero en general, batata es como se le conoce. La batata es riquísima en carotenoides. Los carotenoides le dan ese color anaranjado, ese color fuerte naranja. Y los carotenoides son potentes antioxidantes, de los más potentes. Y además, insulinsensibilizadores. Mejora la sensibilidad a la insulina. Además, las antocianinas, que también están presentes en la batata, tienen un poder anticancerígeno que se está estudiando muchísimo. Y se lleva estudiando mucho tiempo. Y por supuesto, la batata también actúa como prebiótico. Lo decíamos sobre el plátano. La batata también actúa dando de comer a esas bacterias o familias de bacterias positivas, como los lactobacillus o las bifidobacterias. Incluye la batata como guarnición, como acompañamiento de carne, pescado, huevo. Es muy versátil y es un alimento saludable. Y terminamos con el décimo fuente de carbohidratos. Aunque realmente aquí la cantidad de carbohidratos que te puede aportar este alimento es bajita. Pero no podemos dejar de mencionarlo porque es un alimento muy especial en cuanto a las propiedades que tiene. Y es el brócoli. El brócoli forma parte de las crucíferas, de la familia de las crucíferas. Y el brócoli es una fábrica bioquímica de elementos que son buenos para nuestra salud. Simplemente 100 gramos de brócoli, pues pasan, sobrepasan la cantidad diaria recomendada de vitamina C y de vitamina K. Ya sabéis que la vitamina C es un potente antioxidante. Ya sabéis que sirve para la síntesis del colágeno, para mejorar la salud de tus articulaciones y de tu piel. Ya sabéis que la vitamina K es esencial en la salud ósea y cardiovascular. Es decir, dos micronutrientes muy, muy, muy importantes. Pues 100 gramos de brócoli sobrepasan la cantidad diaria recomendada de vitamina C y de vitamina K. Ojo, esto no es negativo, es bueno. No pasa nada por tomar más de la cantidad diaria recomendada de estos dos micronutrientes. El sulforafano también se ha estudiado muchísimo porque es un compuesto con potentes propiedades anticancerígenas y más recientemente hemos descubierto que también disminuye la neuroinflamación o la inflamación en el sistema nervioso central. Que es una entidad que parece que está detrás de toda la patología neurodegenerativa, la inflamación del sistema nervioso central. Además, contiene luteína y ceaxantina. Estos dos antioxidantes están presentes en un alimento que es la yema del huevo. Pero habrá gente que no coma huevo porque no le gusta o porque decide no comer alimentos de origen animal. Pues bien, también están presentes en el brócoli. Es un buen alimento para sustituir a esa ceaxantina y luteína del huevo que intervenían, no sé si os acordáis, pero en la salud visual tenían un papel importante. Y, por último, el Kempferol. El Kempferol es un flavonoide con propiedades antiinflamatorias potentes. Como veis, el brócoli es una joya. Es una lástima que no sea del agrado de todo el mundo, pero es una joya a nivel nutricional. Así que chicos, hemos visto hoy la clasificación básica de carbohidratos simples, complejos y fibra dietética y 10 fuentes de carbohidratos perfectamente saludables que puedes incluir en tu dieta. Tanto en la pérdida de grasa, como en la ganancia de masa muscular, como en el mantenimiento u optimización de tu salud. Esta es una lista de 10, pero es que hay muchísimos más. Así que si os interesa este tipo de listas de carbohidratos saludables, déjamelo en los comentarios que haremos una segunda parte. Te recuerdo que puedes unirte a la comunidad de miembros de este canal dándole al botón unirse aquí abajo. Y que allí vas a aprender muchísimo más, vas a estar en contacto con otros miembros del canal, vas a obtener contenido exclusivo, lo vamos a pasar bien y vamos a aprender mucho. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, al final del vídeo. Nos vemos muy pronto y a seguir empoderando.